Iniciamos Iniciamos Sonido Gumbia, gumbia Con sabor, con sabor Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con emero Cuando llega el primer de mi nota Y en el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiandero Si les toco un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor lo comprasco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Muévete, muévete negra Y dice Muévete, muévete negra Y siempre voy pa'lante como un misionero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Y siempre voy pa'lante como un misionero Música Bueno damas y caballeros, ahí pasaba otro gran éxito en esta noche Vamos a proseguir con una canción más para que todos bailen, para que todos gocen En la noche de rumbo nuevamente, esto que nos dice así damas y caballeros Bueno amigos, ya se cansaron Muchas gracias por venir aquí esta noche Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mí Nuestros cuerpos se están consumiendo y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Estoy recorriendo tu cuerpo Tu mirada fija en mí, nuestros cuerpos se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Soy, soy un gigante de miedo Soy, soy un gigante en verdad Un hechizo logrará, que yo te deje de amar De mi día vencerá, soy un gigante en verdad Por ti, por ti Por ti El paso del gigante Soy, soy un gigante de miedo Soy, soy un gigante en verdad Un hechizo logrará, que yo te deje de amar De mi día vencerá, soy un gigante en verdad Por ti, por ti Por ti Un hechizo logrará, que yo te deje de amar De mi día vencerá, soy un gigante en verdad Por ti Por ti Por ti Mierdito ¡Suscríbete al canal! 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 Y así conoce una linda mulata Orelole, 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 orelole Este es mi cantar ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Banda! ¡Tarabo! ¡Sabor! 14 de febrero era el día cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te he abrazado Soy el sonido de un afilador Con mucho sabor Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortarías el corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangré el corazón Y cada vez que escucho ese sonido Crece, crece por ti más mi amor Sencillo ¡Upa! 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 14 de febrero era el día cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te he abrazado Soy el sonido de un afilador Vamos llegando Sabor, sabor Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortarías el corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangre el corazón Y cada vez que escucho ese sonido Crece, crece por ti más mi amor ¡Va, qué carajo! ¡Va! Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Que la falda está muy corta Que prefiere un pantalón Que con esa mini falda pensarán que es de lo peor Que ve muy grande su boca con ese lápiz labial Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va nada con el top Una blusa más clarita le combinaría mejor Y las manos no le lucen con uñas al natural Va corriendo por esmalte Se las empieza a pintar ¡Oh! 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 Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Se empieza a soltar el pelo, se lo empieza a alborotar Se le va para adelante, se lo pica con espera Y a su piel está reseca y se la empieza a humectar Saca mil cremas del bolso y las empieza a aplicar Ya vamos a cinco cuadras, pues me hace regresar Que se le olvidó el perfume que le regaló mamá Y aprovechando la vuelta se pondrá los pupilentes Se depilará las cejas y se lavará los dientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a mirar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti, de qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti, de qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti, de qué manera olvidarte Estás, cómo te voy a olvidar, de qué manera olvidarte Estás, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Y si te clavaste Y si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor, has llenado mi alma Y tu sangre, corre por mis venas Y mi sangre, me hace estremecer Y contigo ¡Suscríbete al canal! Y si te clavaste Amor, 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 amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Como no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás Si en cada respirar estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás Besando una oración estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás Si en cada respirar estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás Besando una oración estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Vamos a bailar la rubia Vamos a bailar, vamos a bailar la rubia Vamos a bailar, vamos a bailar la rubia Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia La cumbia, la cumbia llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora Bailaré toda la noche hasta la madrugada Escucho un susurro que a diario me llama ¿Me estoy volviendo loco o qué pasará? A un ritmo que te atrae es difícil negarse Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Mi lema es gozar hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto De ser cumbiamero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me he arrepentido Y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Bailaré toda la noche hasta la madrugada Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Escucho un susurro que a diario me llama Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Que viva la cumbia por siempre, por siempre Ay mamachita, con eso de la cumbia en mi carnal Regresamos con la chida, sin chocar más Ay mamachita, ay mamachita Vengan ya mi viernes a bailar la cumbia Vengan ya mi viernes a gozar la chida Morritos y morrillos al sonar del sonido Morritos y morrillos bailan ya la chida Monterrey en la cumbia en mi carnal Monterrey en la goza chida con el bajo En salud la cumbia chida que la bailan Al calor de los que retumben los cueros De la capital reciban su saludo Los hermanos Campos y Medellín de Tepito Saludan a Severiano de la Luz Jorge Ponce, Roberto del Moral e Isidoro Vaya, ay mamachita Baila la cumbia Chida la cumbia Goza la cumbia Baila la cumbia Vaya un saludo también Para sonido Peter Boy Y sonido Cotorra Sincho maestro Sincho Monterrey en la goza chida con el bajo En salud la cumbia chida que la bailan Al calor de los que retumben los cueros De la capital reciban su saludo Saludamos también carnal A sonido Kiss Sonido Pegaso Y los sonidos de la campana E independencia Baila la cumbia Goza la cumbia Baila la cumbia Goza la chida Ay mamachita Pues también saludamos a nuevas colonias joyas A fiesta matancera Sonido Pille Y los sonidos de Monterrey Y los sonidos de Monterrey San Luis Potosí León Puebla Y de la capirucha mi carnal Ay mamachita Ay mamachita Baila la cumbia Baila la cumbia Goza la chida Baila la cumbia Goza la chida Baila la cumbia Cumbia D Centro Pi so Yo Voy a Volt бал Y en el nuevo milenio Sigue cabalgando triunfante El rebelde del acordeón Celso Piña En su ronda Bogotá Y desde Monterrey Una cumbia colombiana Para todo el mundo Lina En Monterrey suena Cita Agua Remotema Oye Eta Como Tira y Mala Mientras Pa' que se menea Pa' que se menea Pa' que se menea Y un saludo Para todos Para todos Mis seguidores Máximo Respecto la campana Celso Piña Yes Cumbia Sonidero Sonidero Nacional Sonidero Nacional Tarareando el compás Salido del barrio Bailinando freestyle Sonidero Nacional Tarareando el compás Salido del barrio Mega Mexical Mega Mexical Mega Mexical Mega Mexical Mega Mexical Mientras A que se menea A que se menea A que se menea A que se menea Y para mi buen hermano Lalo y sus cuatro cuerdas Mágicas Y el Rue Piña El Quille Y el Celso Piña Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra cordillota Cumbia Bada Riva, suena Nueva Riva Ragnar Fighters, nueva llave divas Colombia de gando, con la mano arriba Cumbia Rique Sauna, alegrandote la vida Chilling en la cima, suena Nueva Rima Bailando en la campana con mi pana se ha hecho piña Rebajada, me afina Bailando en la campana con mi pana se ha hecho piña Me voy a aprovechar, me voy a aprovechar Para saludar, salió al que comienzo a bailar Me voy a besar, me voy a besar Me hago el compás, me hago el cinto lanzar Cuando comienzo a soñar Desde el río en las ciencias Nunca déjame soñar Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra cordillota Bailando en la campana con mi pana se ha hecho piña Bailando en la campana con mi pana se ha hecho piña Y al buen pan, gran sabor Y al blanquito pan, gran sabor De Venezuela, Nueva York De Nueva York A Monterrey Miren como la goza Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra cordillota Suena, nuestra cordillota Yo soy culero Soy culero porque el mundo me hizo así Me hizo así Culero Culero Y esto es para todos los culeros de México Oya, oya, oya hijo de la chingada Culero Culero Pulpón Culero 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 Yo, 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 soy culero Y también soy sonidero Culero Yo, 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 soy culero Y también soy sonidero ¡Curero! 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 ¡Oye Marco Vital! ¡Reviéndala! ¡Reviéndala cabrón! Yo, yo, yo soy culero y también soy sonidero ¡Curero! Yo, yo, yo soy culero y también soy sonidero ¡Curero! 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 ¡Detente que te retrato! ¡Pulcor! ¡Hey, hey! ¿Arroz? ¿Babalú? ¿Ayer ante alguien? ¡Hey, hey! ¡Huyas, huyas, huyas, hijos de la chingada! ¡Curero! 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 ¡Cur culero, cuando estoy bien pedo, soy culero, y me vale madre, soy culero, y la neta, la neta yo soy, soy mi pinche culero. Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona, yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona. Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha, con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha. Guarachera linda, guarachera hermosa, oye las trompetas, no se que lo goza, y dice... Mandando saludos, para todos los clubes de baile. Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona, yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona. Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha. Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha. Guarachera linda, guarachera hermosa, oye los bongos, no se que lo goza, y dice... Sola del Banco, que sepa bailar guaracha. La linda muchacha sabrosa, oye las trompetas, no se que las ramones... Noitzla el oye los bongos, el grupo, que sepa bailar guaracha. Tristote, que verla guaracha. Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, no sé que lo goza ¡Ey va! El ritmo y sabor de... Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas es que brillan que mis ojos Son solo dos goticas de escarquia Que no vayas a ver que ya te marchas Aguayaquil Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a ver que no vayas a ver que ya te marchas No vayas a ver que ya me está olvidando Y bueno vayas a ver que no vayas a ver que ya te has olvidado A la puta y la nivela Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos botijas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que ya te marchas Que tu amor me está olvidando Música Me volví a acordar de ti, querida Parece que no te olvidé, todavía Recordé aquellas horas, los besos que dejé en tu boca Y al amor que te entregabas, toda Y tú te fuiste, yo hice mi vida Desde ese día, no supe más de ti Pero de golpe, indiscretamente Tu recuerdo, se apoderó de mí Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Desesperadamente Música Honestamente me parece mentira Volveré a recordar de ti Todavía Esas noches que te amaba Tu seductora dividez Te regalabas a la luna Amándome Y tú te fuiste, yo hice mi vida Desde ese día, no supe más de ti Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Desesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Desesperadamente Música Y me volví a acordar de ti Muchacho, baile la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos molina porque no toma La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Buen, buen Música Muévete, muévete negra Así como en El Salvador Muchacho, baile la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos molina porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Y Oscar, René, Ortiz Juro no viniendo, no vinía Música Al alber, al alber, al alber que no vamos a nadar Al al alber, 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 al 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 alber, al 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 alber, al 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 Las morras en bikini vamos a mesquitear Y con toda la raza nos vamos a pistear Las morras en bikini vamos a mesquitear La cumbia de la alberga nos vamos a gozar La cumbia de la alberga nos vamos a ir Vamos a nadar La alberga nos vamos a encinar La alberga nos vamos a clavar En cerveza nos vamos a ahogar La alberga nos vamos a clavar La alberga nos vamos a ahogar ¡Ay, hombre! En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Que le daba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ayogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre aisladita en el amor Voy a escribir en mi diario Te voy bailando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solita A ver, a ver, a ver Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Tengo tanto sufrimiento Así cualquiera se muere ¡Echale, compadrito! ¡Echale, compadrito! Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente Voy a escribir en mi diario Te voy bailando por el mundo Hay que dolor tan profundo Vivir triste y solita Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Hay que tampoco sufrimiento Así cualquiera se muere Música Música La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Música Ah, una víbora Ondulante La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Música La voy a encantar Música Con el sabor Música 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 Amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es jovencita y ya es mi novia Amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Tomo la mano, siente algo extraño Me abrazo Me abraza Me empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así En su vida Así En su vida Que sí, eso es el amor 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 Música Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Le abrazo, me abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor 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 Música Vamos todos Con el garrote Música Entonces yo le dije a mi querido doctor Yo soy un hombre bueno, me va a denunciar Este no tenga miedo pero hágame caso Váyase tranquilo que esto va a pasar Cuando llegué a mi casa ya había oscurecido Ella estaba acostada, entonces aproveché Me acerqué despacito y le dije en la linda Entonces le expliqué que dijo el doctor Música Lele, lele, lele nomás Con el garrote que le va a gustar Lele, lele nomás Con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Le di, le di, le di nomás Le di, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Música Estaba de contenta y mientras yo le daba Decía cosas raras y no me acuerdo qué Y todo el vecindario se empezó a brotar Salías a la puerta, decí que terminó Al otro día mi negra estaba de mimosa Le daba su besito, quería más garrote Por eso yo le di lo que es su mujercita Se encuentra desganada y no lo mira bien Le, le, lele nomás Con el garrote que le va a gustar Le, le, le di nomás Con el garrote que le va a gustar Le, le, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Le, le, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Oiga Me gusta el garrote, guarde Otra vez Y dele, y dele nomás Con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás Con el garrote que le va a gustar Le, le, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Le, le, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Uy, 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 uy ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! Debo, debo de aceptar que todo fue un martillo Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pero tú amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toca en el cielo Y un recuerdo beso Como nunca me hace llorar Llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar ¡Ajá, jajá, jajá! Debo, debo de aceptar que todo fue un martillo Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pero tú amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toca en el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Y me pongo a llorar Y me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé qué sentiste desde el altar Al verme llegar Llorar, llorar y llorar De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar Pensé que me amabas y ahora con otro te hace casar Llorar, llorar y llorar Llorar, llorar y llorar ¡Upa! ¡Cá, cá, 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 cá! ¡Cá, cá, cá, cá! ¡Cá, cá! ¡Cá, cá, cá! ¡Cá, cá, cá, cá! ¡Cá, cá! ¡Cá, cá, cá! ¡Cá, cá, cá! ¡Cá, cá, cá! No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento ¡Cá, cá, 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 cárcel Lo nuestro se fue escribiendo ¡Cá, cá, 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 cárcel Tu vida cambió, tu vida, tu vida, y ahora te doy las gracias con mi canción Música, 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 música Más hoy te amo, después de un gran sufrimiento vino mi amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Y tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música Música Ese verde que en tus ojos hay En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye mira, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Este verde que en tus ojos hay, solo le refleja el mar En mi vida se reflejará, y así me inspiro a cantar Los labios son dos corales que He marcado y registrado yo, aunque los busquen en cielo azul Te juro nunca los hallaré Oye, mira, ven, 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 te quiero mirar Sí, 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 ven, ven, te quiero mirar Oye, ven, 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 hoy te quiero ver Sí, 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 ven, 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 ven Música Ese verde que en tus ojos hay, en el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí, te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye, ven, 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 hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven ¡Suscríbete! 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 Tu dulce cariño me tiene ya confundido Pues todo mi amor lo tiene tu corazón Tus lindos ojos azules son como el cielo Tan bellos siempre los llevo en mi corazón Mariana, yo te quiero Te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro Te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Ya todos tus sentimientos no los comprendo Tú dices quererme y luego dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo Yo sé que estás confundida, lo sé mi amor Mariana, yo te quiero Te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Y a todos tus sentimientos no los comprendo Tú dices quererme y luego dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo Yo sé que estás confundida, lo sé mi amor Música 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 No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Música Después de un gran sufrimiento Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se rebocita mi corazón Música Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía, tal vez en la hipocresía de un gran dolor Música Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Música Música Después de un gran sufrimiento vino Música Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se rebocita mi corazón Música Música Lo nuestro se fue escribiendo día con día Música Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Música Música Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música Música Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música 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 Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía, se fundió a la mía Música 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 Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Música Música Porque al despertar tu ya no estás, tu ya te has ido Música Porque al despertar vuelvo a mirar que no eres mía Música Música Porque al despertar tu ya no estás, tu ya te has ido Música Como golondrina que abandona el nido Música Se vuelve humo, el amor que en sueños solo ha sido mío Música 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 Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió Que tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía Música Música Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Música Porque al despertar tu ya no estás, tu ya te has ido Música Porque al despertar vuelvo a mirar que no eres mía Música Porque al despertar tu ya no estás, tu ya te has ido Música Como golondrina que abandona el nido Música Se vuelve humo, el amor que en sueños solo ha sido mío Música 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 Yo que todo te lo di sin medida Música Yo que loco por tu amor deje a mi familia Música Hoy me sales que jamás tu me has querido Música Que es fácil es para ti echarme al olvido Música 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 Cómo me ha dolido, cómo me ha dolido el echarme al olvido He cerrado en mi alcoba pienso en ti Fumo un cigarrillo y otro más y me estoy consumiendo En medio del silencio triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento solo existen sus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor si esta tuya mi vida porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser La brisa de la noche trae tu voz, percibo mi sonrisa y tu mirar Y sueño con sus pasos, era un juego desierto Triste me pongo a llorar Ay amor no me hagas padecer, por favor no me pongas a penar Esprende tu regreso porque yo no me entiendo con la triste soledad Ay amor si esta tuya mi vida porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Bueno, como sabías que fueras mi vida Tejé 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 Gracias.